Este es un 2014 Lincoln Navigator. Este SUV tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V8 de 5.4 litros. Sus características principales incluyen Un sistema de navegación operado por comandos de voz Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Tecnología para activación por voz Un sistema de entretenimiento operado por comandos de voz Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Pedales de conductor ajustible Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Y este vehículo tiene menos de 21,000 millas Este automóvil no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora Aire acondicionado